Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Flores y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un video muy, muy interesante que es de lencería. En esta ocasión, en colaboración de nuevo con Dear Lover, ellos estaban muy insistentes en que hiciera un video de lencería o de bikinis. Entre nosotros, ustedes saben como yo soy, como un poco más reservada, un poco más pudorosa. Entonces le dije a la marca, bueno, vamos a hacer uno, pero de unas batitas como tipo lencería, pues sí es lencería, se podría decir, pero pues son batitas, o sea, no son como quebracieras, no son tangas, no son calzones, etc. Entonces también encargué piezas que yo no suelo utilizar, pero que también me llamaron la atención cuando las miré y que quería probar para ver si se las recomiendo o no se las recomiendo. Entonces regresamos a este set nada más por el día de hoy y cuando se requiera para las piezas que no me quedaron y que obviamente no se las voy a mostrar porque dejan mucho la imaginación si se las muestro. Y ya al último, cuando me mida todo, si veo que puedo mostrarles algo de estas piezas que les voy a estar mostrando al principio, pues se las muestro aquí random en una esquinita o ya sea en toda la pantalla, pero así como que todas completas no, porque de verdad que sí se mira demasiado, están muy transparentes, etc. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pieza. Y bueno, es este body en color negro, trae detalle de encaje en la parte de enfrente y en la parte de atrás trae una tipo mallita. Este no me quedó en el aspecto de que está muy corto en cuanto al tiro. A pesar de que lo encargué en una talla 5X, el tiro viene muy cortito, por lo tanto pues no te alcanza a subir como que hasta por acá, ¿verdad? A menos de que los tirantes sí los estires hasta arriba, hasta arriba, y pues lo jales, ¿verdad? Entonces acá abajo pues ya te va a estar ahí como que ahorcando el asunto, entonces no es la idea. Y pues definitivamente yo lo recomiendo más para el tipo de cuerpo que es como más ancho, más caderón, más ancho hacia acá que más ancho hacia el frente, que tengan mucho estómago. Porque he visto cuerpos que son 5X, pero están anchos, tienen caderas, están más anchitas, pero no tienen nada de estómago. Entonces estos bodys funcionan para ese tipo de cuerpo. En cuestión de la calidad, la tela es súper suavecita. Vean, es súper, súper suavecita. Trae incluso doble telita en estas partes de aquí para que el mismo encajito no te esté picando. La malla de aquí atrasito es muy, muy suavecita, muy suave, de verdad. No se siente nada plasticosa. Yo creo que este, este body lo puedes utilizar hasta como para vestirte, o sea, de que lo usas abajo, obviamente con un brasier porque esto está muy transparente, pero de que lo puedes usar abajo de, de un saquito, de una chamarrita o algo así, lo puedes hacer incluso. Déjenme ver si les puedo, si lo puedo utilizar. Si no, pues, ni modo, pero yo lo usaría así. La verdad es que está muy, muy padre. Ok, amigas, miren, me lo puse. Lo que no había hecho cuando me lo medí es que no le había ajustado los tirantes hacia arriba. Entonces ya ajustándole los tirantes, sí me sube hasta acá, o sea, sí me alcanza a tapar. Pero si se fijan lo que son las varillas, quedan muy abajo. O sea, mi busto termina aquí y las varillas quedan hasta acá abajo. Entonces sigue quedando corto de lo que es el tiro. Incluso en la parte de aquí, vean, está muy, muy estirado. Y, pues, obviamente no se ve así de negro en la vida real. Está muy transparente. Yo me puse en la parte de abajo como tipo una faja para que no se transparentara porque luego YouTube nos desmonetiza si mostramos de más también. Y, pues, de la parte de acá, como pueden ver, hasta aquí me llega lo que es el body. Y, pues, obviamente yo tengo estómago hasta acá abajo. Entonces se te sale esa parte. Pero de ahí en fuera está muy bonito. Incluso lo puedes utilizar así como que para, con un outfit. Déjenme ponerme un saquito para que lo miren cómo se mira. Muy bien, amigas. Nos vamos a la siguiente pieza y es esta batita. La verdad es que, vean, está muy, muy cortita. Esto definitivamente no se puede utilizar como una batita. Claro que, pues, si estás nada más con tu pareja, con un calzoncito y esta batita, pues, obviamente está bien, ¿verdad? Incluso le puedes comprar como que un shortcito así como de este tipo de sedita. Amigas, fue totalmente mi error no haber visto las fotos de lo que había encargado antes de realizar este video. Pero, originalmente, así es la blusa. Es como tipo un blusón. Es cortita. Entonces, pues, fue mi error. Sorry. Y lo puedes utilizar así como que un conjunto de blusa con un shortcito. Pero así como batita. La verdad es que está muy corto. En esta parte de enfrente está muy, muy transparente. Está muy bonito. Se los recomiendo. Pero, incluso, viene con su tanga. Que, les voy a hablar de estas tangas. La verdad se me hacen una burla. Vean, estas son las tangas que vienen. Todas las batitas que encargué traen sus tangas. Pero, pues, sí. Estas cosas no son funcionales para nosotras. Definitivamente, pues, ni siquiera me las voy a poner. De lo ancho, pues, obviamente sí me queda y todo. Pero, pues, o sea, definitivamente no. Esta la dejé en segundo lugar porque sí me gustó. Me encantó. De hecho, esta parte de aquí abajito estira la tela. A pesar de que se mira de ese como tipo satín. Este, yo creo que es como más seda o no sé. Y estira. Entonces, está muy padre. Incluso había pensado como utilizarla de blusa. Pero, pero no. Siento que esto sí está demasiado transparente. Obviamente, con el brasier, pues, ya no se va a notar, ¿verdad? Pero, sí siento que está muy transparente. No sé, igual con una chamarrita arriba o algo. Se miraría padre. Pero, pues, no sé. Igual lo voy a pensar. Muy bien. La siguiente pieza es esta batita así como de Animal Print. En la parte de aquí del busto trae un triangulito con encaje. En esta parte de aquí del busto trae la telita de Animal Print. Y en la parte de aquí en medio trae un triángulo que te tapa, pues, la parte de tu estómago del medio. Y en la parte de la espalda trae igual, pero un poquito más ancho. Vean. Y en la parte de los lados trae este encajito. La verdad es que está muy bonito y es una, pues, pieza muy, muy sexy. A mí me quedó un poco cortita. Más de lo que a mí me gustaría. Pero, como les digo, estas piezas son más que nada para, pues, la intimidad y disfrutarlas con tu pareja. Disfrutarlas tú. Sentirte bonita. Sentirte sexy. Y al igual trae su tanguita. Vean. Y es del mismo, así como, encajito de esta. Entonces vienen así como que matching. Entonces están muy padres. Les digo, si las vas a usar un ratito o así, pues, están bien. Pero así como que utilizarlas. No sé, no sé. Este, amigas, este haul me tiene muy nerviosa. No sé si están viendo que estoy como que hablando muy lento. No sé qué hablar, no sé qué decir en este haul, la verdad. Definitivamente esta pieza se la recomiendo. Muy bien, amigas. Nos vamos a la siguiente pieza que es este crop top negro de encaje. La verdad es que está súper bonito. Yo lo encargué en una talla 4X y apenitas me quedó. Entonces, si tú tienes un poco más de busto que yo, yo soy una talla C. La verdad es que sí te recomendaría que lo encargues en una talla 5X para que te quede mejor. Incluso trae así como que un cuello aquí y eso no me gustó tanto. Estaba pensando como en quitárselo. Y yo creo que esta pieza definitivamente la puedes utilizar, pues, para un look, un outfit. Este, con algo arriba, una blusita blanca encima. Que dejes ver un poco lo que son los detalles del crop top. A utilizarla, no sé, con otra blusita como más transparente. Con una más de mallita, etc. Pero definitivamente esta pieza la puedes utilizar tanto en la intimidad como para el diario o un eventito especial. Donde quieras ver un poco más sexy, no sé. Ustedes que creen, comenten aquí abajo. La verdad es que la recomiendo altamente. Y bueno, amigas, nos vamos a la siguiente pieza que es también esta batita negra. Esta está en varios colores. Está en roja, en morado, en azul, creo. Está en negro, está en animal print. Entonces esta de verdad que se las recomiendo altamente. Y yo cuando la miré en la página, dije, esta sí me tiene que quedar. Esta sí me va a quedar. Yo creo que fue a la que más esperanzas le puse. Y sí, efectivamente me quedó bastante bien. Me gustó el largo, me gustó como me quedó. Pero en la parte de aquí enfrente trae encajito, trae un como tipo un escote en triángulo que baja pues por la parte de en medio de tu busto. Y pues deja ver tu piel, ¿verdad? Está muy sexy, pero a la vez está cómoda. Es una pieza que definitivamente puedes usar libremente en tu casa. Sin ningún pudor. Este, si tienes hijos, pues yo creo que igual una batita en la parte de encima. Pero no está tan provocativa como las primeras que les mostré. Entonces, sí la pueden utilizar libremente. Me gusta que estira bastante. Me gusta que en la parte de abajo traiga un encaje. Y eso le agrega un poco más de altura a la pieza. La encargué en una talla 5X. Por lo tanto, hay que considerar eso. Si tienes mi cuerpo, puede que te quede así como me queda a mí. Como un poquito ajustada a mi cuerpo. Y si eres un poco más delgada, pues considera encargar la 5X para que te quede un poco más holgada. O unas tallas más chicas, dependiendo pues de qué talla utilices. Y pues también esta pieza viene con también su tanguita. Que igual viene igual. O sea, no cambió para nada el diseño. Viene igualito. Y pues en cuestión de lo ancho, pues sí viene bastante amplia. Y nos vamos a la siguiente pieza que también es otra batita sexy. Vean el detalle de aquí de lo que es el encaje. Está como tipo tornasol. Como tipo metálico más bien. Vean, está súper bonito. Esta estaba dudosa de encargarla. Porque se veía un poco como más aseñoradona o algo así. Pero de verdad que esta batita está súper, súper cómoda. La tela no es como la que les acabo de mostrar ahorita. La tela es como un poco más gruesa. Como tipo licri. Pues sí, es como tipo licra, la verdad. Pero la tela es súper cómoda. Es un poco más gruesa que la otra. En la parte de aquí abajo también trae lo que es el holán aquí. Y también creo que está en otro tipo de color así. De que el encajito está en otro color. No recuerdo qué color. Pero si la quieren ir a checar, la verdad es que se las recomiendo bastante. Porque esta también está un poco más tapadita. Un poco más discreta. Entonces también la puedes utilizar en tu casa libremente. Me gustó mucho el largo también de esta pieza. Me gustó cómo me queda. Me siento muy cómoda. Está muy bien confeccionada. La verdad es una pieza de muy buena calidad. Se las recomiendo altamente. Y al igual como en todas las batitas. También trae su tanguita. Y esta viene un poquito más sencillita que las otras. Porque las otras traían como el encajito igual a la batita, etc. Pero este está simplemente así negrita. Y pues, no sé. Es así todo elástico. Todo es elástico. Y esto también así como que se estira. Pero pues imagínate traer ahí un elástico metido. Hoy no, amigas. Y bueno, amigas. Nos vamos a la última pieza. Que es una batita exactamente igual a la negra que les mostré anteriormente. Pero yo la escogí ahora en Animal Print. Y la tela es así súper suavecita. Como se siente como si fuera calientita. Como de terciopelo. Sí, definitivamente trae como un acabado de terciopelo. Está muy, muy padre. Y pues la encargué en la misma talla para que me quedara igual en la parte de acá atrás. Incluso esta, esta batita ya la utilicé. Estoy viendo que trae aquí algo colgando como un hilo. Este, pero pues no pasa. Creo que no está rota. No, no está rota. Simplemente es cortarlas. En la parte de aquí atrás trae encajito. Lo cual está muy, muy padre. Muy sexy. Me gusta el largo. Me gusta el encajito de la parte de abajo. Y al igual viene con su calzoncito. Bueno, con su tanguita más bien. Y vean, está muy bonita la verdad. Vean, trae el encajito. Y trae lo que es aquí el peluchito. Y pues nada, amigas. Vean cómo se mira esta pieza. La verdad es que me gustó bastante. Esta también se la recomiendo. Incluso pues pueden comprar ahora sí que todos los colores para que tengan toda la colección. Y ahora sí que su marido, su esposo y su novio queden muy, muy satisfechos con la ropa que utilizan en la cama. Y bueno, amigos. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten aquí abajito cuál fue su favorita. Y si ustedes también suelen utilizar este tipo de batitas. Si no las utilizan, comiencen a utilizarlas porque son muy cómodas, muy sexys y su pareja se los va a agradecer. También les quiero comentar que con Dear Lover ya hemos hecho varios hosts aquí en este canal. Si eres nuevo en este canal, te lo comento. Dear Lover está más especializado en ventas de mayoreo. Es decir, el mínimo de compra para esa página es de 100 dólares. Si tú quieres comprar nada más que 50, que 30, que 20, vete a la otra página que te voy a estar dejando aquí abajito en la descripción del video. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Tampoco olviden seguirme en mis otras redes sociales, se las voy a estar dejando al final de la pantalla. Y pues nada amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye. Ay, mi bebé no me deja grabar, mi chiquiringuis. Ay, diles hola. Hola, yo soy la chunguis.